Johan Vázquez se ha convertido en uno de los mejores futbolistas mexicanos en la actualidad y eso ha quedado demostrado incluso para Gerardo Martino, quien en la última fecha FIFA comprendió que el exfutbolista de los Pumos de la UNAM debe ser titular en estos momentos con el Tri por el buen momento que vive, mismo que ya se está haciendo notar también en la Serie A italiana. Sabemos de antemano que el Genoa está destinado a descender en la Serie A y Johan Vázquez ha sido uno de los futbolistas que ha llamado la atención de otros clubes dentro del fútbol italiano, por lo que no es de extrañar que el mexicano continúe su carrera en el máximo circuito dentro de esta liga y el cambio de equipo es inevitable, por lo que ya hay un equipo que está dispuesto a ir por él en el próximo mercado de fichajes. De acuerdo a Keris News, periodista que ha trabajado para Fox Sports, Gol y Telemundo, la Fiorentina ha puesto sus ojos en el defensa central mexicano debido a que la Juventus va tras el defensa central de la Fiore en Nikola Milenkovic, pero además de la Juventus, otros equipos que siguen de cerca al futbolista serbio son Manchester United, Liverpool y Borussia Dortmund, lo que ha hecho que la Fiorentina se haga la idea de que el jugador no continuará con ellos para verano. Es ahí que el nombre de Johan Vázquez sobresale como el posible reemplazo de Milenkovic, pero no sería el único equipo que sigue los pasos del mexicano, ya que de acuerdo al periodista, también el Atalanta y Sassuolo han preguntado ya por el defensa central. Así que todo indica, el futbolista seguirá su carrera en el fútbol de Italia y con equipos que puedan jugar competencias europeas como la Champions o la Europa League, lo que sin duda será un enorme avance en la carrera de Vázquez. Gambeteros, antes de continuarte tenemos una increíble sorpresa por parte de nuestros amigos de Caliente.mx, un giveaway de un Xbox Series S. ¿Cómo participar por este increíble regalo? Aquí te digo los pasos. Paso número uno, ve al canal de Caliente.mx y suscríbete. Este paso es muy importante para participar. Paso número dos en este canal, ve al video, la razón por la que Qatar será uno de los mejores mundiales. Y déjanos en un comentario cuál crees que sea el grupo de la muerte, le dejamos el enlace en la descripción. Paso número tres en este mismo comentario, déjanos un serio de Instagram, ahí elegiremos a los ganadores. Así de fácil estás participando por este tremendo premio. No esperes más Gambetero, ve y participa. Y recuerda que con Caliente.mx, más acción, más diversión. Apenas ayer se terminó la jornada 13 dentro de este torneo Clausura 2022. Y aquí les tenemos un breve resumen de lo que pasó en estos partidos. Todo comenzó con la victoria de los rojinegros del Atlas en contra del Necaxa por un marcador de 2 a 1. Puebla y Pumas empataron a dos goles y Mazatlán empató en su choque con Cruz Azul, con un marcador final de 1 a 1. Atlético de San Luis se llevó la victoria 2 a 0 en contra de León. Toluca y Chivas empataron a un gol. Rayados le ganó por la mínima diferencia a Santos Laguna. Y mis águilas comienzan a levantar el vuelo goleando a los Bravos de Juárez con un marcador de 3 a 0 en el Estadio Azteca. Gallos Blancos cayó en casa en contra de Tigres por la mínima diferencia. Y ayer por la noche, Pachuca y los Xolos de Tijuana empataron a cero goles. Con estos resultados, la tabla general la lideran los Tuzos con 29 puntos. Enseguida están los Tigres, Puebla, Atlas y Cruz Azul en los primeros 5 puestos. Ya se los hemos mencionado antes gambeteros, la crisis de resultados dentro de Chivas comienza a colmar la paciencia de la directiva de Chivas, quien si bien confían plenamente en cómo Marcelo Michele Año lleva al equipo, saben que lo más importante en este caso son los resultados, y estos no han sido positivos en el presente torneo. De acuerdo a información presentada por el periodista León Iturbe, el director deportivo del equipo le reclamó al entrenador algunas decisiones que tomó durante el partido como haber cedido la posición del balón al Toluca, además de haber perdido la cabeza y hacerse expulsar. Sin embargo, lo que más molesta a Peláez es el mal manejo de partido que tiene el equipo durante todo este torneo, pues muchos de los empates que ha tenido el rebaño sin duda alguna pudieron haber sido una victoria. Gambeteros, ¿se imaginan a Henry Martin como delantero de las Chivas? Bueno, los rumores han comenzado a sonar con fuerza, pero en este mexicanote les tenemos todos los detalles de esta información, así que quédense al final del video para que no se pierdan ningún detalle. Además, este día las gambetitas llegan cargadas de mucha información importante. Así que sin más, seguimos con el video. En plena crisis de resultados dentro de la América, se comenzaron a implementar castigos para los jugadores, y uno de esos fue quitarles los premios económicos y bonos que los jugadores tenían. Pero de acuerdo al periódico Récord, estos premios volverán a los jugadores en caso de que clasifiquen a la liguilla, así que en América la motivación para continuar con los buenos resultados seguirá a tope. El periodista de TUDN, Erick López, informó que dentro de Chivas el ambiente en el vestidor ha mejorado bastante, y fue el mismo Antonio Briseño quien después del pleito que protagonizó junto con César Huerta, se disculpó con su compañero y previo al partido en contra de Rayados. Mañana miércoles la tranquilidad ya reina en el rebaño. En la práctica de este día, el futbolista de los Tigres, Igor Lignovsky, se entrenó junto a sus compañeros, y todo indica podría estar de regreso si así lo decide Miguel Herrera. Por otro lado, los felinos tuvieron la ausencia en cancha de Diego Reyes y Jesús Ángulo. Víctor Manuel Bucetich estaría buscando reforzar a Rayados de Monterrey para el próximo torneo. Con un futbolista de las Chivas Rayadas de Guadalajara. De acuerdo a información presentada por el periodista Jesús Hernández, el jugador en cuestión es Alan Torres, con tensión de 22 años de edad, que mientras el Rey Midas fue entrenador del rebaño, se ganó su confianza y ahora la buscaría para integrarlo a Rayados. Malas noticias para Héctor Herrera, gambeteros. Y es que a pesar de que el jugador ha tenido una mejoría clara en su lesión, desde España reportan que el mexicano se perderá el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League en contra del Manchester City. Hace unas semanas la directiva de las Tuzas del Pachuca dio a conocer la destitución de su director técnico y a pesar de que se tardaron en encontrar a su nuevo entrenador, las Tuzas ya tienen un nuevo guía y se trata nada más y nada menos que del ex futbolista Juan Carlos Cacho. ¿Qué les parece esta decisión, gambeteros? Esta noche se juega la semifinal de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF, entre Cruz Azul y Pumas, donde conoceremos al primer finalista de dicha competencia. Pero el equipo que avance a la gran final ya habría anunciado a la Federación Mexicana de Fútbol que no prestarán a ninguno de sus jugadores. Esto debido a que el partido contra Guatemala el próximo 27 de abril se cruzaría con la final de ida. Así que vayan anotándolo, gambeteros. En caso de que Cruz Azul o Pumas avancen, no prestarán a sus futbolistas para dicho partido amistoso. El futbolista de rayados de Montarray, Eric Aguirre, confesó en conferencia de prensa que quiere seguir mostrando su mejor versión y elevar su nivel para colarse en la lista final de Gerardo Martino para jugar el Mundial de Qatar, aunque sabe perfectamente que no será nada sencillo lograrlo. Una de las bajas que parece estarían pactadas en el Atlético de San Luis para el próximo torneo será la de su delantero Germán Berterame, de acuerdo a información presentada por el periodista César Luis Merlo. El argentino se estaría marchando de equipo el próximo mes de junio sin conocer hasta hoy cuál será el destino del delantero. Aún falta para que el mercado de fichajes de verano llegue y ya los rumores han empezado con mucha fuerza dentro del fútbol mexicano, esta vez con una auténtica bomba que involucra nada más y nada menos que a Chivas y al América en un posible intercambio. Algo muy parecido a lo que pasó en el mercado de invierno cuando se habló de la posibilidad de que llegara Córdoba a Chivas y Antuna a las Águilas, movimiento que como todos sabemos finalmente no se hizo realidad. Esta vez la información es traída por el sitio SDP Noticias desde donde afirmaron que quien está en la mira de Chivas es el delantero Henry Martín, jugador que dentro de la América desde hace mucho parece le han perdido la paciencia y podría salir en el próximo mercado de verano. De acuerdo a la información presentada por este medio, la llegada del delantero mexicano se daría gracias a un intercambio de futbolistas que incluiría a uno de los arqueros del equipo tapatío. Este futbolista sería Raúl Gudiño, arquero que ha perdido la titularidad con Chivas y que si el partido pasado fue titular, esto fue gracias a una lesión que sufrió Miguel Jiménez. Gudiño no ha renovado aún su contrato con Chivas y esta sería una manera para Chivas de aprovechar el jugador, pues lo cederían en un intercambio para quedarse con el delantero de las Águilas. Sabemos que es Chivas y todo puede pasar con el rebaño, pero realmente se ve complicado que un intercambio como este sea una realidad, sobre todo teniendo en cuenta las burlas y rechazos que en el pasado Henry ha hecho sobre Chivas. Aunque bueno, eso sabemos que al rebaño le ha importado poco si recordamos la llegada de Oribe Peralta hace algunos años. La opinión más importante es la de ustedes, gambeteros. ¿Creen que este intercambio sea una realidad? Los leemos en los comentarios. Hoy conoceremos al primer finalista de la Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Ustedes quién creen que pase? Cruzazolo Pumas. Dejen sus pronósticos en los comentarios. Yo me despido por hoy que quiero ver el partido, así que los veo mañana con la mejor información del fútbol mexicano que solo pueden ver aquí en La Gambeta Mexicana. ¡Alejito! ¡Bye!